Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Espero que estén bien. Vamos a ir al grano con cómo abrir un programa o una aplicación con un gesto de ratón. Para que el proceso sea el mismo, tanto con programas como con aplicaciones, vamos a hacer lo siguiente. En el logo de Windows vamos a hacer clic derecho y luego un clic izquierdo en ejecutar. Vamos a escribir este comando, shell.appsfolder. Cuando le demos a aceptar o pulsemos intro, se lo va a abrir el explorador de archivos automáticamente con una carpeta donde figuran todas las aplicaciones y todos los programas que tenemos instalados. Para este ejemplo usaremos WordPad. Vamos a hacer clic derecho de ratón sobre el icono y luego abrir ubicación de archivo. En WordPad ya vamos a hacer clic derecho otra vez y esta vez entramos a propiedades. En tecla de método de abreviado, en la pestaña de acceso directo, escogemos un atajo de teclado que queramos, que no esté ocupado por otros programas u otras funciones. En el campo de ejecutar podemos ya decidir si lo queremos maximizado o en ventana normal. Si escogemos minimizado, pues lo tendremos disponible en la barra de tareas. Bueno, le damos a aplicar, aceptamos los permisos y nos los pide. Ahora recomiendo probar ese atajo de teclado para ver si funciona. Yo no lo puedo hacer porque el programa que uso para grabar me desactiva todos los atajos de teclado. Continuamos, le damos a aceptar. Ahora iremos a configuración. Para ello podemos hacer clic derecho otra vez sobre el logo de Windows. Luego clic izquierdo en configuración. Clic en Bluetooth dispositivos. Clic en panel táctil. Vamos a gestos avanzados. Podemos usar un gesto de tres dedos o de cuatro. Ahora este ejemplo usaremos gestos de los cuatro dedos deslizados para abajo. Del menú desplegable seleccionamos acceso de texto personalizado, que es la opción última. Le damos a inicia la grabación y ponemos el atajo de teclado que pusimos antes en el acceso de texto en la tecla de método apreviado. Ya no me acuerdo, creo que era AL más W. Bueno, en cualquier caso es igual. Ustedes pongan el que pusieron. Cuando terminen le dan a detener la grabación y con esto estaría todo. A partir de este momento, cuando pongan sus cuatro dedos en el panel táctil y los deslicen para abajo, será el equivalente al pulsar las teclas de la taja de teclado que hayas puesto. Además aquí no lo pone, el asesorista personalizado. Para los otros gestos puedes poner también si quieres otras aplicaciones. Bueno, hasta aquí todo. Espero que os haya gustado. Comentarme si os sirve, si lo van a usar, lo que sea, para que me puedan apoyar un poquito. Si pueden me dan like también. En cualquier caso, muchísimas gracias por la visita. Eso es lo que más agradezco que hayáis llegado hasta aquí. Buen día.